...hijo, están participando por tercera vez juntos, creo, están trabajando. Esta vez la obra es Pequeñas Interrupciones y tiene un gran elenco, ojo, Alberto Isola y Celeste Viale también integran. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Mateo a la izquierda y Jorge a la derecha. Mira, bueno, yo me imagino que siempre es un gusto trabajar así en familia, ¿no? Tan directamente, ¿no? Ya es la tercera vez. Quiere decir que el experimento resultó. Sí, finalmente. O no, porque tú estás contento y orgulloso, me imagino. Muy orgulloso. Lo comentábamos el otro día también ante una pregunta que nos hicieron, que ya para mí, por ejemplo, se va cumpliendo el ciclo en el cual uno comienza a aprender de los hijos, ¿no? Así es. Yo me siento más orgulloso también de eso, porque le consulto con mucha seguridad de todas las cosas que él, cuando me dirige. ¿Cómo así? Cuando te dirige, cuando tú estás aclarando. Claro. Y no solamente eso, sino también como proyectos y cosas. Ya tengo un maestro acá al costado también. Bueno, porque el teatro es innovar, ¿no? Innovar constantemente, ¿no? Mateo, pues es un, ahorita, un director joven, pero que ya tiene su experiencia, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente nació en el teatro. Ajá. Porque el día en que yo estaba estrenando una obra y Celeste, su mamá, estaba encinta, estaba ella cerrando la cortina para empezar la obra. Claro. Y en ese momento le vinieron los dolores, terminó la obra y ya ella estaba ahí y todo el público nos acompañaron prácticamente a llevarla a la clínica y ahí nació él, ¿no? Y estoy seguro que ya después también estaba ella, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Claro, claro. Bueno, Mateo, y de hecho trabajar con tu viejo debe ser lo máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Con mi papá y mi mamá, porque mi mamá también está en la obra. Claro, Celeste. Y yo decía, es una obra prácticamente familiar. Bueno, y Alberto ahí se va a poner. Y Alberto, que además es mi profesor. O sea, yo he seguido todos mis cursos de actuación con él. Entonces, efectivamente es como una obra en familia. Claro. Tú acabas de dirigir Amor Sin Barreras. Sí, acababa. Y antes Cabaret. Y antes Cabaret, sí. Jorge, ¿no se, todavía no se anima a hacer un musical o sí? No, no, sí. Hice Historia de un Caballo. Historia de un Caballo. Una obra muy linda. Pero vi hace varios años, ¿no? Claro. Quizás tú estabas muy nena. Pero yo no lo he recordado. Sí, pero lo último que he hecho de alguna manera tenía música, porque ahí se llama Adeus. Ajá. Claro, claro. Ahora, esta obra de pequeñas interrupciones, una comedia absurda y surrealista, ¿no? Según he leído, ¿ha sido escrita por ti? Sí. Es una obra que escribí hace un año, un año y medio, más o menos. Y la trama, el punto de partida, digamos, es muy sencillo. Son dos hermanos de 60 años que envían a su padre a la guerra. A la guerra, ¿ya? Ahí, claro, ahí comienza lo absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí comienza lo absurdo. Entonces los hermanos, digamos, Jorge y Alberto, ¿no? Eso. Sí. Eso está muy bien. Sí. Y entonces hay un tercer personaje que trae noticias de la guerra, que es una cartero, mujer, ¿no? Y, pero las noticias que trae son bien particulares, entonces... Porque no hay noticias. No hay noticias. Están en blanco las cartas, ¿no? Sí. Bueno, en el camino hay una serie de situaciones. Situaciones, ¿no? En cuestiones absurdas, ¿no? Claro, sí. Como comentábamos, justo como es la vida en general. O sea, cuando tú la ves, claro, dices, es algo absurdo, pero en el fondo es tan concreto y tan real en el fondo que nos sorprende... Las metáforas, digamos, ¿no? Claro. De las situaciones. Y, Jorge, cuando te contó, Mateo, sobre esta idea... Bueno, a mí me fascinó. Yo en realidad vi el germen, ¿no? Porque él tuvo el concepto ya hace varios años atrás, pero lo dejó y parece ser que ha ido madurando y cuando lo escribió, lo escribió sumamente rápido, ¿no? Entonces cuando... Bueno, ahí me sorprendió enormemente porque es muy graciosa, realmente es muy graciosa, muy divertida. Y sin querer te va dejando cositas, te va riendo y de repente encuentras con algo que te emociona. Que te emociona, ¿no? Que te emocione, que te... que dices, caray, hasta las lágrimas te puede emocionar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y, bueno, acá faltaría, pues, en la foto familiar, digamos, faltaría San Celeste, ¿no? Tu madre. Sí, sí, sí. ¿También has trabajado con ella antes? Sí, ella sí me ha dirigido... Ella sí te ha dirigido. Como actor, ella me ha dirigido... Ahora, ella es dramatura, es una dramatura muy buena. Y por esa línea también he aprendido mucho, mucho de ella, ¿no? Pero creo que ya en esa faceta ya no te quedaste, ¿no? Mucho, ya... Algo que te abocaste, digamos, a la dirección, tú sí. A la dirección, a la dramaturgia y también... Bueno, a escribir, claro. Compongo para teatro también. Es más, la música a esta obra también la he compuesto yo. Entonces, este... Como hablamos, ¿no? De raza le vine al galgo. Exactamente. Sí, bueno, yo también compongo, sí. Y ustedes, fuera del teatro, ¿qué cosas hacen juntos, digamos? Bueno, entre otras cosas, publicidad y casi la mayoría de tus comerciales que están aquí, lo de Nasty Fruit, lo de Estrotos, lo de Inquisona, los hemos hecho... Esos son caseritos, ¿eh? Sí, sí. No sabía, mira, qué hueviste bien. Bien particulares, ¿eh? Sí, bueno. Bien particulares. Bonitos, además, diferentes. Pero me refería no a trabajo, ¿no? Entre ustedes, digamos. Ahora que está de moda, ustedes saben, el fútbol y qué sé yo. ¿Les gusta el fútbol, ven fútbol o nada que ver? O siempre cuando se reúnen terminan hablando de teatro. Sí, pasa mucho, ¿no? Pero estamos con el tiempo también tratando de, ¿no? Sí. De un poco... De aguantar un poco lo teatral para poder compartir otros espacios. Por nada, definitivamente. Sí, porque tengo además otro hijo que es Jerónimo. Él es geógrafo, ¿no? Pero también un apasionado del fútbol. También el teatro le gusta mucho, pero él no se llevó a dedicar a esto. Y él sí conversa con nosotros. Cuando estamos los cuatro, tenemos que hacer un esfuerzo para no dejarlo a él fuera de la conversación. No solo a él, sino también a mi pareja. Mi pareja es bióloga. Entonces, bacán el teatro, pero hay un momento en el cual... Ya me imagino. Porque no hablamos de biología. Sí, eso es más complicado, ¿no? Bueno, pero definitivamente pues tienen un tema, una pasión en común que es el teatro, ¿no? Y por eso han formado también Aragua Teatro. Así es. Que es, ¿cómo podemos decirlo? ¿Una asociación? Es una asociación cultural sin fines de... Un colectivo, una compañía, ¿no? Sí, es una asociación. Entonces, tenemos por un lado un centro de formación teatral. Tenemos ya varias promociones que han salido de ahí. Teatralmente hablando, por ejemplo, Tati Alcántara ha salido de ahí. Y aparte de eso estamos produciendo teatro. Esta es nuestra tercera producción. La primera fue Indulche. Las tres han sido dirigidas. Indulche, claro, claro. Indulche. También recibió muy buenos comentarios, ¿no? Él la escribió, la dirigió, igual, Los Condenados, que hizo una adaptación de un cuento de Woody Allen, con la aceptación de Woody Allen, contentísimo Woody Allen, ¿verdad? Y finalmente esta, que es Pequenes Interrupciones, que es la tercera producción de Aragua, y que presentamos, bueno, a partir de este jueves en la Alianza Francesa de Miraflores. Tu maestro Alberto ya lo has dirigido también. Sí, justo en una obra que se llamó Sacco y Vanzetti, lo dirigí a él y a Alberto, ¿no? Siempre trabajar con Alberto es maravilloso, porque además es una persona... No hay que guiarlo mucho, digamos, para comenzar, ¿no? No, o sea, no, 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 no. ¿Es preferible, digamos? Creo que es una muy buena combinación, porque siempre es rico trabajar con actores inteligentes, cultos, siempre aporta más de lo que uno... Y más a uno si es un maestro, ¿no? De hecho, de hecho. Aporta mucho. Porque hay mucha confianza, ¿no? Mucha confianza. Además, él es una persona bien querible, bien querible. Sí. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho. Mucho, mucho. Bueno, prácticamente es tu tío, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Con mucho cariño. Sí, sí, sí. Bueno, Pequeñas Interrupciones, se presenta en la Alianza Francesa de Miraflores, ¿no? Así es. Jorge, van a estrenar este jueves. Este jueves, va de jueves a lunes. La temporada es corta. Es corta, sí. Este, va a las 8 de la noche, salvo los domingos que va a las 7 y media, ¿no? Y funciones populares los jueves y lunes. Los jueves y lunes. Y las entradas están a la venta. Un teleticket de Wong & Mets. Un teleticket de Wong & Mets. En algo más que esté Mateo trabajando, luego Amor Sin Barrera, sabe que se venga. No, no, lo tengo que parar un poco en la mano, porque... Sí, pues. Algunas otras. Algunas otras otras. Estoy enseñando en Arangua, ¿no? Estoy, voy a trabajar en un británico. Perdón, Arangua tiene página web. Tenemos un blog todavía. Sí, un blog. Blogspot. Nunca sé bien cómo se... Bueno, tú pones Arangua de teatro y blog y... A-R-A-N-T-B-O-B-L-E-A, ¿cierto? Arangua, Blogspot, y ahí sale la edición. Muchas gracias, Amor, por venir. Un gusto tenerlos, además, por primera vez juntos. Gracias, un honor. Gracias a ti también. Estuvimos conversando con Jorge y Mateo, que haré la padre. Hijo, vayan a ver la hora Pequeñas Interrupciones. Se estrena este jueves 21 en la Alianza Francesa de Miraflores. Erick Osores, ya está listo, Erick.